Bueno, vamos a corregir estos ejercicios de transcripción. Son sólo 10 palabritas. Bueno, tampoco tenía mucho sentido hacer muchas más, ya que, como vamos a ver, o al menos de momento, la mayor complicación va a estar en las vocales. Entonces, todavía no hemos visto las vocales, por tanto, las vocales, pues quizá te suenen un poquito de que, bueno, pues las has visto cómo se transcriben las vocales en diccionarios, en fin, en algunos recursos en Internet. Eso lo estudiaremos en la clase que viene. Pero, como digo, en esta clase nos vamos a centrar en las consonantes, que es lo que hemos visto en la clase de hoy. Aún así, y aunque estés muy seguro, muy segura de que lo has hecho estupendamente, etc., y digas, bueno, pues vale, ya más o menos sé cómo es, aún así te recomiendo encarecidamente que veas este vídeo completo, ya que vamos a explicar algunos detallitos más directamente sobre las transcripciones, ¿no? No tenía mucho sentido explicarlo durante toda la teoría, sino que tiene más sentido explicarlo durante las transcripciones. De hecho, siempre, siempre, siempre te recomiendo muy encarecidamente ver los vídeos de las correcciones de las transcripciones, ya que, bueno, la teoría está muy bien, pero es en las transcripciones donde vamos a ver los detalles, los contextos, todos, en fin, todos los detallitos van a estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, empezamos sin más. Tenemos estas palabras, speed, partake, book, goat, car, bat, appear, toast, stalk, king. Por supuesto, y esto, pues, parece bastante de perogrullo, ¿no? Pero para poder transcribir el inglés tenemos que saber cómo suenan las palabras, porque, bueno, ya sabemos que en inglés las palabras no se escriben como suenan ni suenan como se escriben, o normalmente no. Sobre todo en las vocales, luego hay algunas consonantes que no suenan, en fin, es una pequeña locura bastante grande, entonces, muy importante saber cómo se pronuncian las palabras, ¿no? O al menos de una forma aproximada. En cualquier caso, te las acabo de leer, así que, bueno, pues, nada, ya sabéis cómo se pronuncian, si no lo sabías antes, y ahora vamos a ver cómo se transcriben. Entonces, la primera palabra, speed, pues, bueno, aquí realmente no es ningún comentario de momento, simplemente es una palabra monosilábica, ojo, es monosilábica, si esto lo pronunciamos a la española diríamos speed, dos sílabas, no. En inglés tenemos la S líquida, entonces, speed, es una sola sílaba. La I, como ves, es una I larga, esto lo veremos en la clase siguiente, ¿no? Entonces, aquí no hay ninguna dificultad. Luego tenemos aquí partake, aquí vemos que es una palabra bisílaba, entonces, pues, tenemos que ya marcar cuál es la sílaba tónica, es partake, es la segunda, por eso ponemos este pequeño apóstrofo delante de la sílaba que es tónica. Esto, si has hecho el curso de fonética y fonología del español, insisto, es 99% necesario, pues ya sabes de qué va esto de acentuar, ¿no? Bueno, aquí, lo más destacable, si omitimos las vocales, que como digo, lo veremos en la clase siguiente, lo más destacable es que esta R está entre paréntesis. ¿Por qué está esta R entre paréntesis? Pues porque nosotros lo que estamos estudiando aquí es la variedad RP, RP, y esto tiene, bueno, el significado es Received Pronunciation, es decir, pronunciación recibida, es decir, bueno, por decirlo de forma rápida, el inglés pijo, de la reina, de la BBC y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta variedad es no rótica. ¿Qué significa que esta variedad es no rótica? Pues que la R, la letra R, solo se pronuncia en posición inicial de sílaba o en grupos iniciales. Entonces, aquí vemos que partake, la R, está en la coda sílábica. Entonces, en principio, la variedad RP, en fin, RP, vamos a decir de aquí en adelante, ¿no? Pues en la variedad RP, pues en principio esta R, al estar en coda sílábica, no se va a pronunciar. Pero, como digo, pues hay muchas otras variedades del inglés, el inglés americano general, por ejemplo, el canadiense, muchas otras del Reino Unido, en las que sí se pronuncian todas las R, ¿no? Entonces, pues nada, si nosotros estamos transcribiendo RP puro, pues no pondríamos la R. Si estuviéramos transcribiendo otra variedad, pues sí pondríamos la R, ¿no? Entonces, eso es lo más destacable de esta diapositiva. Entonces, insisto, no rótico significa, bueno, rótico lógicamente hace referencia a la R, ¿no? Entonces, que una variedad sea no rótica no significa que no se pronuncie ninguna R, no. Sino que no se pronuncia la R que no esté en posición inicial de sílaba o en grupos iniciales. Eso es lo que significa. O, dicho de otra forma, no se pronuncia la R que esté en la coda silábica. Eso es lo que significa. Book, pues no tiene ninguna dificultad. Aquí lo que sí que tendría alguna dificultad es ver que lo que se escribe con dos O es, normalmente es una O larga, pero book es una de las excepciones, ¿no? Esto, insisto, pertenece al vocalismo. Lo veremos en la clase siguiente y posteriores. Entonces, pues, bueno, básicamente lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es que en inglés son muy frecuentes las oclusivas a final de sílaba, en la coda silábica, ¿no? Entonces, esto no es normal en español. Entonces, muchos españoles tienden a decir buh. Pues, oye, buh no significa nada. Buh es un susto. Entonces, en inglés, si no dices book con esta K al final, pues los ingleses no te van a entender. Entonces, muy importante esta K al final. Luego, goat, pues otra vez lo mismo, ¿no? Aquí simplemente la T al final hay que pronunciarla y también hay que transcribirla. Seguimos. Pues, car, pues tenemos lo mismo que habíamos dicho. La R está en coda silábica. Por tanto, si estuviéramos transcribiendo RP estricto, pues no tenemos que poner la R. Si estamos transcribiendo otra variedad que sí sea rótica, pues sí transcribimos la R. Bad, pues no tiene ninguna dificultad. Simplemente la B y la D del final. Otra vez, hay que transcribir todas las oclusivas en coda silábica. Bueno, se transcriben porque se pronuncian. Luego, appeared. Pues aquí hay que comentar varias cosas. Bueno, la schwa del principio, eso lo comentaremos ya cuando hayamos visto el vocalismo. Luego, siendo una palabra polisilábica, pues hay que marcar cuál es el acento. Y luego, otra vez, tenemos aquí esta R que aparece en coda silábica. Por tanto, en RP estricto no aparece la R. Entonces sería algo así como appeared. A mí la verdad no me sale muy bien el acento no rótico. Entonces, appeared ya en acento americano o otros acentos del inglés. Luego, toast. Pues otra vez, tenemos aquí que la coda silábica es ST. Que esto a los españoles nos cuesta un poquito, pero bueno, en inglés es tal cual. Y hay que pronunciar ST. No vale toast, no vale toast, no, no. Toast, con ST. Luego, stalk. Aquí lo veremos también, creo que dentro de dos clases, veremos las consonantes mudas. Entonces, vemos aquí que stalk, walk, talk. Es decir, stalk es acosar. Walk es caminar. Talk es hablar. Pues muy frecuentemente en estas secuencias escritas ALK, pues la L no suena, es muda. Entonces, pues aquí, ojo con eso, stalk. Luego, tenemos por último, king. Aquí lo importante es que, ojo, porque la tendencia sería a transcribir K, I, N, quizá N velarizada o no, y G. Ojo, porque cuando la grafía, la secuencia escrita N, G, está a final de palabra, entonces la G no se transcribe porque no suena, porque la G está integrada, por así decirlo, en la N velarizada. Entonces, no hay G al final. Entonces, no es king, sino king, con la N velarizada. Entonces, siempre aparece esta N velarizada antes de un sonido velar, principalmente, pues, K y G en inglés. Algunas veces, G es muda, ya lo hemos dicho, como por ejemplo en king, y otras veces no, como por ejemplo en finger. Bueno, finger, ¿no? Entonces, esto también lo veremos en su momento, pero ya lo vamos avanzando.